¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues el mismo soñado siempre Bonitano, Bonitano Me están pasando cosas súper extrañas Estoy viendo cosas raras Así que mejor que te vayas y luego hablamos ¿En serio? Lo siento Dame sola ¿Sí me llamas o qué? Ahí vemos Ay no, pero tú eres loco pastilleros Yo siempre cagando la mano, qué pena con la baby Estás hembra mano ¿Qué? Menú principal, oprima el 7 Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ya estamos aquí Bueno... ... ... Gracias.